En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Diputados de Guerrero, Oaxaca y Morelos coincidieron en que los bloqueos en carreteras por parte de normalistas y maestros están teniendo consecuencias sociales y económicas que afectan al sector turístico en las entidades igual que en Michoacán. Muy dañinos, muy dañinos. Yo creo que todos los bloqueos que se dan en las carreteras son de consecuencias principalmente en lo económico, en los lugares como en el caso de Morelia, hoy escuché precisamente alguna manifestación de algún grupo empresarial. Los hechos de violencia que se han presentado en Guerrero, Oaxaca y Michoacán en contra de la reforma educativa se agravan cuando son protagonizados por maestros o incidieron legisladores de aquellos estados. Son hechos lamentables que profesores que se dedican a impartir educación estén suscitándose en manifestaciones de carácter violento que afectan la tranquilidad, la paz, la seguridad en la que todos los ciudadanos debemos de vivir en nuestro país y en cada uno de nuestros estados. Cuando un gobernante acaba de asumir su cargo se enfrenta a diversos movimientos sociales, que es lo que ocurre actualmente, señaló Héctor Astudillo, legislador de Guerrero. Me parece que el gobierno federal está enfrentando un reto en su inicio con ese tipo de movimientos y el gobierno del estado de Michoacán, sin que yo sea michoacano, creo que también a la llegada de un nuevo gobernador va a enfrentar lo que yo llamaría las presiones normales de cuando alguien se sienta o en la silla de presidente de la república o en la silla de gobernador. La vía más apropiada para la solución de conflictos es el diálogo para que se resuelvan eventos como los que se han suscitado en el vecino estado de Guerrero, dijo el diputado de Pormoros, Juan Ángel Flores. No es a través de eventos como los que estamos viviendo en Guerrero como se va a solucionar el problema, creo yo es a través del diálogo que debe salir por parte de los órganos de gobierno. Sin embargo, las movilizaciones continúan en protesta contra la reforma educativa y otras demandas como es el caso de Michoacán, donde los normalistas piden plazas automáticas. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.